En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Desayuno de Noticias Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo en la responsabilidad de las imágenes y el audio de Kelly Ernesto Colina. Kelly, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Gracias a Dios. Por supuesto que sí. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy nuestro invitado es el médico y periodista Nelson Urbina. El COVID no se ha ido, el COVID anda por aquí. Algunos de esos detallitos, vamos a hablar con Nelson Urbina. Bueno, y el enlacito de la historia, para lo que habíamos conversado, es que a Biden le detectaron COVID ayer. ¿Oíste, Kelly? A Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Está contagiado de COVID. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Veamos. El 18 de julio de 1817, ante la grosera intimación de Pablo Morillo al comandante general de la isla de Margarita, Francisco Esteban Gómez, este contestó con el patriótico brío que lo inspiraba. Los espartanos de Colombia han visto con bastante admiración el parlamento inesperado que les envía. Extrañan el bárbaro estilo que es intimar la rendición de esta isla después de haber hostilado o hostilizado atrevidamente sus costas, sin preceder aquí requisito. Y después le contesta. Se hará dueño de los escombros, de las cenizas y de los lúgubres vestigios que a su pesar quedarán en nuestra constancia y valor. Más brillo que los saguados. Y aquí dice, ya vení. Menos mal que el invitado es hostalmólogo. Y humanos jamás podrán decir que se les rindieron sus ilustres defensoras. O sea, de allí viene esta frase de margariteños, morir o vencer. Víctima de un ataque al corazón en que le sobrevino mientras pintaba en su taller, muere el 18 de julio de 1928, el pintor Julio Arraga, fundador del Círculo Artístico del Zulia. 18 de julio de 1985, muere en Barinas el sacerdote, jesuita y educador José María Velas Irasú, fundador del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. Había nacido en Roncagua, Chile, el 4 de diciembre de 1910. Y el santoral para hoy, 18 de julio de 2024, es el siguiente, los siguientes santos. El triunfo y la Santa Cruz, los santos son Federico, Marina, Emiliano, Arnulfo y Bruno. Comenzamos con Bruno. Bruno Romero Quintero. ¿Cómo se llama Batman, Kelly? Bruno Díaz. Arnulfo, Arnulfo Cañas. Sí, señor. Y Arnulfo Castillo fue mi primer reportero gráfico cuando debuté como periodista en el diario El Guayanés. Saludos a todos los Arnulfos. Arnulfo, Emiliano, Emiliano Zapata. Marina, Marina Chiquito. Epa, Marina, Marina Chiquito. Marina Córdoba también. Marina, Marina, Marina Córdoba y Marina Bracho. También, por supuesto, es día de Federico. Kelly, ¿tú te acuerdas de Federico? Federico fue un periodista que trabajó con nosotros acá, de nacionalidad argentina, ¿no? Tuve un buen tiempo con nosotros acá en Falconia. Saludos para todos los que llevan estos nombres. Esto es Desayuno de Noticias. Nelson Urbina, médico y periodista, es el invitado en el día de hoy. Te quieres tomar un buen café, negro, con leche. Te quieres comerte un pancito rico, dulcito. O lo quieres saladito, bien tostadito. Acabadito de hacer, porque allí no paran los panes. Allí los compran saliendo y comprando. Y además, los combos, los combos. ¿Qué combo quieres? Pregunta por los combos. Porque eso es una cosa que todos los días en el Shanghai, allí en la panadería, se inventan un combo. Pero pasan el día en eso, miren, vamos a hacer este combo. El combo tal, bueno, vaya y pregunte por los combos del Shanghai, para que usted salga ganando. Sí, ¿qué hace usted perdiendo? No, vaya al Shanghai para que gane Shanghai, por supuesto con su sello de calidad, porque Shanghai es Shanghai. Although the future is a little bit frightening, a little bit frightening. But the life that you're riding, life that you're riding. You're a diamond in the rough, a brilliant ball of play. You can be a work of art, you can just go all the way. Look out. Now, what would it take to break? I believe that you can win. Not only do you have to fight, but you have got to win. Because everybody is combo-fizing. Woo, ho. Your mind becomes fast as lightning. Y me interesa. Oriendo fibra de abajo hacia arriba, es el coro de Inter que arranque y te dice. Me interesa. Estar conectada todo el día, me interesa. Ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa. Me interesa. Jugar online desde casa, me interesa. Y seguir a ser famoso. Es adictivo. Es adictivo. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. El Villamar Suite, qué manera de disfrutar. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendes, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendes, de punto fijo, vista óptica Díaz. La comida más económica, sí señor, la comida más sabrosa de punto fijo. ¿Quién la tiene? La tiene Changái, en el centro Boulevard Changái, qué rico se come allí, señores. Y allá en Las Virtudes también, aquí miren, en el Changái tenemos un sitio allí con aire acondicionado también. Si usted no desea comer al aire libre, come al aire libre, por si quiere comer allí, también lo hace en el Changái. Eso no varía en los precios. Los precios son espectaculares en el Changái. Repito, en Las Asintolara y también en Las Virtudes. Vámonos para allá, a comer bien rico al Changái. Sí, claro que sí. Vamos a ir con los titulares. Busquemos los titulares del día de hoy, de los distintos portales. ¿Sí? Viene llegando el doctor Urbina, me preocupa una cosa, no le veo Telmo por ninguna parte. Ah, sí, ahí está. Nelson Urbina, médico y periodista, va a estar con nosotros hoy en Desayuno de Noticias, en el segmento de entrevistas. Y decía que el lacito que faltaba, ¿no?, para la entrevista con Nelson Urbina, es que tiene COVID nada más y nada menos que Joe Biden. Biden, se lo diagnosticaron ayer, por cierto, al señor Joe Biden, con la edad y con todas las cosas que han pasado con Joe Biden y ahora tiene COVID. Yo no digo por lo, no critico lo de la edad, ¿no?, porque... Qué bueno que podamos llegar a esa edad, pero para dirigir una nación de ese tamaño y de esa responsabilidad hay que estar lúcido. El Nacional, Panamá registra una reducción de migrantes que cruzan el Darién. El servicio secreto vio al atacante Tron en el tejado 20 minutos antes. Es lo que la gente se pregunta. Si el servicio secreto, el francotirador del servicio secreto, preguntaba, permiso para disparar, así como ve usted en las películas, permiso para disparar, lo tengo en la mira, permiso para disparar, y no le dieron la orden, no lo dejaban. Y dispara cuando el tipo dispara. Después que el tipo dispara, lo despiden. Quedó sin trabajo. A lo mejor Tron no le da trabajo. Ese va a quedar en un mejor cargo. Explotó tubería de gas en Anzuate, que el gobierno dice que es un acto de sabotaje. Atacaron a un periodista, a balazos a un periodista en el norte de México. Qué difícil es ser periodista en el mundo en este momento. María Corina Machado, en Guanare. Los venezolanos deben sanar las heridas. Brasil enviará observadores electorales en Venezuela. Maduro advierte que Venezuela caería en un baño de sangre si él no gana. Venezuela prórroga por 15 años, o prórroga por 15 años operaciones de empresa. Otra ola migratoria, la advertencia de María Corina Machado sobre la posibilidad de que gane Nicolás Maduro. Joe Biden da positivo por COVID-19. ¿Dejará la candidatura a la presidencia? ¿Preguntan? Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver qué nos tiene el Universal, el portal del Universal. El portal del Universal tiene la siguiente noticia. Presidente Maduro, vamos con un nuevo financiamiento con el que quiera impulsar sus proyectos. Brasil anuncia que enviará observadores para elecciones del 28. Biden dio positivo por COVID-19. Edmundo González invita arbitrariamente al Partido Popular de España a las elecciones del 28 de julio. Presidente Maduro se fue a Lara y lo recibieron con algarabía. Daniel Ceballos defiende la descentralización y la pluralidad. Presidente Maduro propuso crear ley especial anti-bloqueo de la clase obrera. Continuemos, vamos a buscar, vamos a continuar, mejor dicho. Lo hacemos con Meridiano, el diario deportivo de Venezuela. Sus titulares, Ranger Suárez y su historial en la segunda mitad de temporada en procura del Cy Young. Tiburones de la Guaira y Bravos de Margarita realizaron un cambio que involucra a grandes ligas. Señor, José Altuve buscará redondear una cifra como segunda base de los Astros de Houston. Y Salvador Pérez llegó a nueve cuadrangulares. Pero es por cierto que hay una imagen que se volvió viral, así que se le dice, ¿no? Salvador Pérez entregando los aperos, los aperos, toda la protección que se pone un receptor de béisbol a un muchacho de Angola, que ya está jugando, está en una liga independiente en Estados Unidos. Él, este muchacho, practicaba y su ídolo es Salvador Pérez. Con pedazos de madera entrenaba para protegerse y tremendo regalo le hizo pues Salvador Pérez. Le entregó todo lo que necesita un quechero. Sí, señor. Esto lo hizo Salvador Pérez. Y estas imágenes, con este acto del venezolano que ya llegó a nueve cuadrangulares, se volvió viral. Diosdado Cabello afirma, no hay posibilidades de que la derecha gane las elecciones. María Corina dice que todo está preparado para votar el 28 de julio. Y NAMED prevé lluvias en algunas zonas de Falcón. Brasil enviará observadores para elecciones del 28. Recuperar ingresos de trabajadores propone Maduro. Y... Bono de guerra para jubilados empezó a ser efectivo. Esto está en Nuevo Día. Recuerden ustedes que el invitado es el médico y periodista Nelson Urbina. Es el invitado en el día de hoy. Kelly y Ernesto Colina, nos vamos contigo. Inicio del espacio publicitario. ¡VIVA! ¡VIVA! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy me lo recordaba temprano en la madrugada un amigo que vive en los Estados Unidos de Norteamérica, me pasaba parte de esa historia de Nelson Mandela relacionada con el deporte. Y si hablamos de la parte humana, se pierde de vista. Claro, Mandela tuvo también, por supuesto, sus errores, pero la mayoría fueron aciertos. Pienso yo, por si acaso, puedo estar equivocado. Bueno, la diferencia de un Estado que entendió, y buenos días para tu público, me da mucho gusto estar aquí contigo de partida. Es que te toco el tema porque yo sé que a ti te gusta. Sí, 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 me apasiona. Y dejar claro que él era marxista. Y que uno de los primeros países que él visita cuando asume la presidencia es Cuba. Estuvo aquí cerca de Venezuela. Bueno, pero efectivamente es humanismo. Quizás está pasando en el planeta que se ha perdido esa humanidad. Y como decía Ali, primero, hay que ser más humana a la humanidad. Entonces se olvida eso. Pero cuando uno empieza a ubicar a la gente en estratos, no es que este es de izquierda y por eso este es más humano. Entonces Nelson Rockefeller, como era capitalista, entonces es inhumano. Resulta que no es así. Es una cuestión de cada quien, de liderazgo. Esas capacidades que tienen algunas personas de convencer y no vencer. De explicar y no de perseguir. Y ser un buen profesional como lo eres tú, y no buscar otro tipo de cosas para tener reconocimiento, pues de los ganas. Entonces, eso quizás forma parte de la inteligencia del ser. Tenemos un televidente ilustre que nos está viendo, Luis Aular Leal. Me dice, lo de Mandela no fue con fútbol, sino con Rubi. Deporte Nacional de Sudáfrica. Sí, exactamente. Fútbol americano. Fútbol americano. Yo no te iba a decir eso, pero sí voy a oír la película. Cómo el asice, poner la camisa. Aquello era realmente extraordinario. Cómo logró vencer las diferencias. Pero, bueno, Nelson Mandela, fíjate que tuvo un solo periodo de gobierno. Bueno, al contrario de precisamente esas tendencias filosóficas, como decías tú. Que quieren quedarse toda la vida en el poder. Un culto a la personalidad, él tenía suficiente para que hubiese estado ahí hasta que se muriera. Pero dejó a los demás, como también aquí hay líderes, para decir así, Rómulo Betancur. Que aunque la ley no le permitía repetir, pero bueno, él estuvo... En los tiempos que tenía que estar, lideró lo que tenía que liderar, hizo lo que tenía que hacer como ser. Y está allí, y tiene su presencia. Y quién puede decir que él fue deshonesto, por ejemplo. Mientras que hay algunos que han pasado por allí, y entonces uno empieza a dudar si los intereses son por el país y por los humanos, que estamos eventualmente bajo su régimen, o es por intereses particulares y personales. Y yo, como he hecho política, realmente detecté, y detecté muchas veces precozmente, que me había metido en un lodosal de gente que lo que menos le interesaba era tú o yo. Como decía Martí. Pero Martí... Un hortado y pimentela. Un hortado y pimentela. Conozco al monstruo que he vivido en su entraña. Usted lo puede decir. Como se dice, con propiedad. Afortunadamente, Porto ahora su... El reconocimiento que da el municipio de Los Taques. El premio a la televisión que tú tuviste presente y de audio. Y lo llevo con mucho orgullo. Es que no habíamos hablado en público después de la... Sí, vale. Ni en privado tampoco. La verdad, no hemos tenido tiempo. De los premios. De los premios que otorga el municipio de Los Taques. Fue interesante. Fue como... Lo voy a calificar y sé que hay algunos colegas viéndome. Como una especie de... Paremos aquí. Vamos a celebrar el Día del Periodista. Fue una cosa distinta. Diferente. De paz, de tranquilidad. Yo lo vi de esa manera. Hoy puedo estar equivocado. Puedo andar, como se dice, desde otra óptica, como dicen. Pero no. Eso fue lo que yo sentí ese día. El Día del Periodista. Te hicieron un reconocimiento como te lo mereces. Te lo hizo el alcalde del municipio de Falcón. A ti, a Martí Hurtado. A otros periodistas. Navea. Y creo que se lo merecieron de una manera lógica. Aparte de que no siempre tiene que ser un concurso. Es que tiene que ser así. Y reconocer a la gente en vida. Para decir algo, Martí. El que yo pueda aportar algo a su nombre me enorgullece mucho. Y ojalá haya algún reconocimiento que lleve tu nombre. Porque te lo merece. O sea, ustedes han construido historia en el ejercicio del periodismo. Y nos han dado ejemplos. Y bueno, por supuesto, siempre habrá gente que lo critica a uno. Bueno, eres monedita de oro. Siempre dirán, no, pero es que esto, pero es aquello. Eso pasa. Estás cubierto ya de hace rato. Ya uno tiene rato en esas cosas, doctor. Mire, el tema de su otra profesión, que es la medicina, es un tema delicado cuando se trata de cosas como, por ejemplo, el COVID. ¿Cómo hablar de eso sin alarmar a las personas, pero dejándoles claro de que el COVID sigue? Que el COVID está allí y que hay que seguirse cuidando de las multitudes y ese tipo de precauciones que se dieron cuando el pico más alto, ¿no? Diría que hay varias cosas, ¿no? Primero, la responsabilidad nuestra, que creo que la población la entendió y la asumió en su momento. Y la direccionalidad que dio el Estado también en cuanto a la información de que sí valía la pena protegernos, utilizar nuestro tapabocas o mascarilla. O sea, no ir a aglomeraciones, bueno, todo eso se cumplió. La gente realmente se desapareció de los ambientes y eso de alguna manera contribuyó a que la masa poblacional que se enfermó fue menos, a lo mejor, o tal vez menos agravoso para los centros. Sin embargo, nos enfermamos, ¿te acuerdas? Tú te enfermaste, yo me enfermé. Martí se enfermó, o sea... Todos nos contagiamos, o sea, fue una verdadera epidemia, lo que se llamaría epidemia. Y algunos estuvieron más graves que otros, pero logramos salir. De alguna manera siempre sigue aquella nube alrededor de que si la vacuna te cubría o no te cubría, que fíjate que te vacunaste y te pusiste de tal manera que llegaste con oxígeno y tal y cual. Pero también las buenas lenguas, porque así como hay malas lenguas, hay buenas lenguas que sostienen que si tú no te hubieras vacunado, el estado de gravedad que eventualmente en mi caso tuve, hubiese sido peor. O sea, y el estado de gravedad de ahí a allá era morirse, simplemente morirse. Y hay ya estudios suficientes que muestran ahorita, actuales, que la gente que está vacunada y que ha sido ingresada como hospitalizado, para decir así, es uno de cada diez. O sea, hay personas ahorita que tienen COVID en el planeta, en la India, en diferentes partes. Y esos hospitalizados... Y el presidente de los Estados Unidos. Y que ahora dices tú eso, pero... Fue un tubazo para mí, no lo había oído. Sí, está. Pues ha estado trabajando todo el día anterior y tal. O sea, entonces, realmente la enfermedad está allí, pero lo que demuestra la estadística, porque tenemos que basarnos en evidencia, nosotros lo que creemos en la ciencia, nos basamos en evidencia, en los números. No en números sesgados, en números reales aplicados. Y de cada diez hospitalizados que están ahorita en el planeta, porque es en diferentes partes del planeta que se están llevando las estadísticas, uno, uno está hospitalizado, está vacunado. Y tiene sus dos, tres dosis. Mientras que los otros nueve u ocho no se vacunaron. Bien, porque creyeron, se llevaron por ese mensaje de que te iban a meter un chip, que te iban a ubicar en no sé dónde, que eso te empeoraba tu ADN. Porque eso es imposible. No se puede modificar el ADN de una manera real, porque nuestras células están protegidas de tal manera, y nuestro núcleo y nuestra membrana, que impide la entrada, solamente se permite la entrada al núcleo celular de lo que eventualmente el organismo requiera. Cada vez que hay una enfermedad o cada vez que hay una situación, se inventan unas cosas, la palabra es esa, increíbles. Te digo que yo creo que si se hubiera sabido, cuando traían unos niños vacunados, porque el proceso duraba, qué te digo, 10 días, 12, 15 días activos, cuando se descubrió que la vacuna de la vaca, de la viruela, podía inmunizarte contra la viruela real, la viruela humana. Pero entonces agarraron como 25 niñitos y los montaron en un barco y los trajeron de allá de Inglaterra, en el barco, y entonces iban vacunando a los niñitos progresivamente para que llegaran unos con los anticuerpos, que fueron los que fueron trasladados a las personas que revacunaron. Y yo no me imagino si hubiese habido todo este amarillismo que eventualmente se desprende sobre ningún tipo de evidencia científica. ¿Cómo le hubiera caído eso? Porque tú estás enfermando a un niñito para generar vacunas que en ese momento no había ningún tipo de experiencia. Lógicamente te tardabas tres meses en el Atlántico, la comunicación era muy difícil, poder llegar a una publicación de la otra tardaba los tres meses en el Atlántico. Pero ahorita, hoy por hoy, la facilidad comunicacional permite que cualquier invente cualquier cantidad de cosas, y eso repercute. Y ahorita hay gente que está llevando dietas, o se come en el cuento de dietas como el come carne, que anuncia comer carne cruda como algo muy bueno, como que las proteínas, como que los cavernícolas sobrevivían. Pero él no es como que no ha revisado los números. Los cavernícolas se morían a los 25 o 30 años, si es que llegaban en esa edad. Porque se morían igual de enfermedad infecciosa. Revisaba, por cierto, ayer a la red de la salud de Nuestro, que compartí con el doctor Duro Navarro, que se los recomiendo. Oigan el programa de Salud y Familia, porque nosotros damos informaciones claves. Y ahora es locutor y está coordinando un programa muy interesante donde intercambia con nosotros. Sí. Entonces, este... Me pareció muy bueno, tuve la oportunidad de... Bueno, ve el programa que hice con él. Y tratamos algo sobre el chaga. El chaga que es la picadura, trae la picadura del chipo, del pito, que cuando él evacua, tú lo... Por ejemplo, saber, si te llega a picar un chipo y tú lo reconoces porque viste que parece una cucarachita, no lo aplaste, pues si lo aplastas lo estripa y el parásito está en el intestino y él entra por la herida. Lo que es que corre lo rápido y salí corriendo, a veces me picó. Y desinfectarte, porque te puedes... Bueno, pero hay unas pruebas de ADN de la molécula de, diríamos, del parásito que fue descubierta o ha sido descubierta en momias egipcias hace 9.000 años. O sea, si nosotros tenemos todos los miles de cientos de años con bacterias existiendo y cohabitando con el humano, pues ¿cuántos humanos se morían prácticamente antes de nacer? Ponte a ver, me parece que eso no está escrito ni nadie lo ha revisado. Y ahorita nosotros podemos... Nadie lleva esas estadísticas. Nadie las llevaba antes. Claro, se puede decir, bueno, las momias, a lo mejor de esas momias se murió hasta de COVID. Pero me parece que ya todos esos estudios, cuando hablamos de COVID hablamos de actualización, de información sobre la forma, las uniones genéticas de ese virus y que son virus que se han transformado o que han evolucionado. Por ejemplo, el COVID-1, este es el COVID-2, que es el que se describe ahorita reciente, pues en el 2000... Pero es que al principio del COVID, los médicos realmente estaban así como... No sabían... Se sabía del COVID-1. Pero no se sabía cómo tratarlo. Claro, pero sí se desarrolló una vacuna contra el COVID-1 y la disponían en China. Pero como eso se mantuvo enfocado, focal. Después de cierto tiempo. Al principio no había la manera y recuerdo cómo eran las cosas aquí en punto fijo. Sí. En ese momento cuando yo lo tuve, cuando en mi familia hubo el COVID, en la tuya también. Murieron dos personas, que sepamos, mi mamá. Exacto. En el proceso de una hermana mía, ella muere aparentemente de edad, pero no es de edad. Yo estoy seguro que se murió de COVID desatendida, porque ya estaba sola y se deshidrataría. Yo me imagino. O sea, y mi hermano, que era abogado, y él era... Cuando tuvo los primeros síntomas diabéticos, lo llevó en el Pérez Carreño. Y todavía cuando salí, me sobraron una serie de medicamentos que se los pude hacer llegar. Pero tampoco podía viajar, estaba enfermo todavía, en recuperación. Y él muere en septiembre del 2021, dos meses después que yo me enfermé. Estuve un mes en el hospital. Igual el caso de mi hermana que muere. Y tu hermana se muere. En ese tiempo. Vamos a ir a publicidad. Hablamos de tu hermana, porque es interesante una expresión que ella tuvo. Estuve en mi consultorio y me dijo, yo tuve COVID. Ahorita me lo dijo. Sí, sí, sí. Pero yo le dije, ¿en qué te basaste? Va a ser interesante que arranquemos hablando. Bueno, al regreso, seguimos conversando con Nelson Urbina. Él es médico, pero también es periodista. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Shanghái, Shanghái es el punto de encuentro. Shanghái tiene, pues, unas ofertas espectaculares en los combos. Sí, señor. Pregunta por los combos en Shanghái. Vámonos para Shanghái a resolver el asunto. Y los panes también espectaculares. Los combos de Shanghái no tienen competencia. Además, es un sitio agradable. Un sitio muy, pero muy bueno para que la gente se reúna. Es el punto de encuentro. Repito, Shanghái, la panadería. Allí en la Avenida Jacinto Lara, de Punto Fijo. ¡Gracias! 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 Oriendo vibra de abajo hacia arriba Es el coro de Inter que arranque y que dice Me interesa Estar conectada todo el día me interesa Ver series con la familia Y conectar a mi tía Teresa Me interesa Jugar online desde casa me interesa Y seguir es el famoso Es adictivo, es adictivo Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter Villamar, Villamar, Villamar Suite en Santa Irene Vamos a disfrutar todos con la familia Un buen fin de semana o durante la semana Salga de la rutina con los suyos de ese tremendo baño en la piscina Disfrute de las habitaciones del Villamar Suite Aquí en Punto Fijo, sin ir muy lejos con los problemas de la gasolina Vaya con la familia, si, recomiende pues el Villamar Suite Que manera de disfrutar Vista óptica Díaz, que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de Punto Fijo Los exámenes más completos La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo Esperando, y yo se ligue los muchachos Que bien te ves, que bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz Vámonos para allá, te repito la dirección Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de Punto Fijo Vista óptica Díaz Shanghai, por supuesto, Shanghai el restaurante Shanghai, puedes comer pollito, puedes comer la empanadita La empanadita bien rica allí, el pollito a la bróster El pollito pasado así, que da vueltecita La pizza, la pizza que alcanza para todos Y además es bien, pero bien económica Vámonos al Shanghai para que tu bolsillo no salga herido Hay que resolver, es en Shanghai, señores Allí todo el mundo sale contento, incluido tu bolsillo La comida más barata y más sabrosa de Punto Fijo Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos De importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios De agenciamiento aduanal y naviero Para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad Agilidad e innovación ISO 9001-2008 Una marca que exalta la excelencia de Caderco Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro No sufras más, confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Somos tu canal Somos vactoria ¡Suscríbete al canal! De regreso en Desayuno de Noticias, señora Mirta, segundo café que me he tomado en este programa. Muchísimas gracias. Muy buen café. Una cafeítica. Tenía la cafeína baja y Kelly también la tenía baja. Pero Kelly tuvimos que conseguirle la vía para pasársela porque la cafeína estaba demasiado baja. Así que gracias, señora Mirta. Dios le pague. Doctor, seguimos con el tema bien serio. Pero hay una línea muy delgada entre decir las cosas y pasar a la alarma. Y usted comenzó explicándolo, pero yo creo que debemos volver un poquito atrás en cuanto a eso que usted dice. Es cierto que hay tantos casos, hay cierto, pero también es verdad que las distancias son enormes entre aquello que pasó y lo que sucede en este momento. Sí, correcto. Para que usted nos lo explique, pues yo no expliqué nada. Yo hice una canta inflada. Cuando la época de la vacuna, vacuna propia ante dicha y de ahí viene su nombre, ¿no? Bueno, pero en época actual, nosotros al minuto, en esta aldea global comunicacional, tenemos información de que está sucediendo, como el caso de Biden, ¿no? Sí. Entonces, este, pero ahora vamos a ver... Pero Biden dijo, me siento bien. A eso íbamos. Porque resulta que él, bueno, vamos en la terminología, nosotros estamos hablando del COVID o la COVID o la COVID, porque eso es el coronavirus que se describe modificado, o diríamos una cepa diferente al COVID-1, que es el COVID-2. Y entonces realmente es la COVID, es disease, porque es la traducción en inglés, la enfermedad del coronavirus. Entonces uno como que debería decir la COVID, pero la verdad es que suena raro porque siempre hemos dicho que es el COVID. Sí, hace ruido en el oído. Sí, algo así, ¿no? Y además es un síndrome, porque síndrome que tiene una serie de expresiones diferentes y se llama síndrome agudo respiratorio severo, realmente, SARS-CoV-2. Entonces, entendiendo eso, aunque yo le digo a los cardiólogos que deberían de ponerse celosos, siempre se lo digo a Navarro, que espera para aparelear tu espacio, porque es más de tipo cardiovascular. Aunque la gente muere o se siente muy grave por el asunto respiratorio, el ataque de la neumonía, pues queda una neumonía viral. Generalmente son neumonías secundarias, son oportunistas. Lo que hemos estado hablando últimamente es la microbiota, por eso en el programa que tuvimos con nosotros Navarro, manejamos qué tiene que ver la flora intestinal, por ejemplo, con el corazón. Bueno, aparte de muchas otras cosas que pueden ser, pero qué tiene que ver, ¿no? Entonces está de moda entender de que uno tiene una microbiota, tiene un zoológico de bacterias, de que de alguna manera nos protege en frente a los patógenos. A una flora, revisando todo eso, la verdad es que es interesante explicar algunas palabras. Nosotros tenemos una flora residente bacteriana que convive con nosotros y nos protege y nos defiende de otros elementos, incluso hongos que están en equilibrio, cándida y tal. Pero si tomamos antibióticos indebidamente, matamos nuestra bacteria normal y la flora transitoria que eventualmente tocamos aquí en esta silla o los virus que están allí, se aprovechan de que esas bacterias que mantienen un equilibrio biótico allí del ambiente que normalmente está contaminado, por ejemplo, para decir la boca. En otras palabras, son la protección de la... Es que es así la boca, los ojos. Nosotros tenemos una serie de protecciones naturales y monoglobulinas que están circulando, etc. Pero si tú tienes una comorbilidad, si tienes un problema de diabetes, si ya el hecho mismo de tenerle edad, porque como tío de edad, uno tiene una glándula aquí en el pecho, en la dante, por ahí pegada a la traca, que se llama el timo, y esa glándula se empieza a atrofear a partir de los 25 años. Y realmente ya a los 50, 60 no tienes timo, prácticamente no lo tienes. Eso se llama inmunidad celular y es como la... es la artillería, es los aviones de defensa del Sukhoi, que son los que te van a proteger realmente frente a un ataque de infantería. Entonces, como tú no tienes una buena inmunidad celular, no tienes una buena respuesta, cualquiera de ese equilibrio te va a complicar. Te va a complicar. Por eso es que los grupos vulnerables de población, como las personas de edad, personas diabéticas, hipertensas, que tengan comorbilidades, cualquier virus, por muy inocente que sea, te puede matar. Entonces, o mejor dicho, terminas con una complicación grave que no necesariamente muere. Entonces, son el grupo poblacional que hay que cuidar. Y volviendo al Omicron, lo que pasa es que esta es una variante, que se ha llamado, es una variante, tiene un nombre específico en la parte de inmunología, que yo por ahí he tenido alguna cirugía, por si acaso tocamos el punto, ¿no? Pero son una variante que está de preocupación. O sea, los infectólogos hablan y tienen diferentes estados de alerta según. Ya cuando pasa a ser un virus muy grave, muy dañino, ya no es de preocupación, ya es de una alarma real, alarma de alerta. Bueno, entonces, la variante Omicron de preocupación se ha convertido en que realmente está repitiendo elementos que formaron parte de las otras variantes o de las otras virus originarios, COV-2, como fue la variante Delta, que fue la que estuvo circulando y la que nos complicó, la Delta y la brasileña. Bueno, entonces, al modificar uno de los radicales allí, vuelve otra vez a presentarte los síntomas. Y aquí la clave sería que nos vacunáramos, pero que no nos vacunáramos con la misma vacuna. Y estaba leyendo precisamente algo nuevo sobre la desaparición de la autorización de la vacuna bivalente. O sea, una vacuna bivalente que tiene como que varias mezclas de las diferentes variantes, o sepa, pero que ya no es que tiene Omicron y la otra vieja, sino ahorita está autorizada. En los Estados Unidos, y hablamos de los Estados Unidos, pues es el país primero que informa más, que hace una investigación bastante seria. No es que el Instituto Gamaleya de Rusia sea un instituto pirata, porque eso sería desconocer la ciencia como ciencia como tal. Son muy buenos. Pero las informaciones que nos están llegando son de los Estados Unidos, actualizadas. Y entonces, en Estados Unidos, la FDA, que es la, como decía el Ministerio de Salud, es la organización que vigila la administración de drogas, que yo dicen de drogas, o sea, de farmacia y alimentos, autorizó solamente la colocación de la vacuna monovalente. Pero la vacuna monovalente ha entendido que tiene el Omicron, que es la nueva variante. Ya ellos lograron aislar bien el antígeno y la cadena genética de esa nueva molécula. Y entonces, ese antígeno te lo colocan. Y todos los que tengamos, en mi caso, probablemente tú, tres o cuatro vacunas, nos podemos perfectamente poner esa vacuna monovalente, que es la Pfizer, la Moderna, hay otra de ellos. Y no he obtenido información que la vacuna china, la Sinovac o la Sputnik, que es la rusa, haya hecho alguna modificación por el Omicron. Pero de aquel lado se sostiene que los que estamos vacunados tenemos de alguna manera una protección a esa variante nueva, que es una variante de preocupación. Y es de preocupación porque sí se ha muerto gente. Pero la gente que se muere generalmente tiene comorbilidad. O sea, los que estamos relativamente sanos podemos tener la procesión por dentro y la flora borotada. Sí, exacto. Pero si no inventamos y no nos estamos tomando antibióticos, acuérdense, esto es un consejo, vamos a decir, así, tómenlo, vamos a decir, los podemos convencer. No tomen antibióticos innecesariamente, consulten al médico cada vez que sientan a lo mejor la necesidad o la inquietud de que debo tomar un antibiótico. Porque muchas veces esos procesos virales e incluso bacterianos los neutralizan tu propio organismo. Acostumbra mucho con los niñitos. Entonces, porque tiene ya fiebre y tal, inmediatamente le meten antibióticos. Y resulta que eso destruye tu flora natural y de repente viene el virus o este COVID que sigue circulando y te agarra desprevenido con la flora totalmente desprotegido. Doctor, se nos terminó el tiempo. Sí, verdad. Pero para cerrar yo creo que su consejo, antes de esto que usted acaba de plantear y que ha aclarado cada vez que lo toca desde el principio, usted ha aclarado que no es para alarmar sino... Es de preocupación. Es de preocupación. Así está clasificado. Exactamente. Mira, el consejo sería uno, para el que se sienta enfermo, porque ahí es donde tenemos que llevar el mensaje. El que se sienta que tiene gripe, que tiene algún malestar, trate, si no, a aislarse, porque tiene que seguir actuando, a lo mejor tiene COVID, pero le está dando suave. Pero mientras menos lo difunda mejor. Póngase el tapabocas, porque además no es ni tan malo ponerse tapabocas. Si uno entra a una farmacia a comprar un medicamento, no lo hago de paso, lo estoy diciendo, pero no lo hago. Uno debería dar el ejemplo. Por ejemplo, entras a una de las farmacias a comprar algo, ponte el tapabocas siendo sano. Y si estás enfermo, con más razón, entraste a la farmacia a comprar un medicamento porque tienes tos. Claro. Que es una de las características del... Y si estás en la farmacia, estás buscando un medicamento. Probablemente. Entonces ahí tienes un núcleo posible de contagio. Ok, pero hablo de los sitios posibles. Entonces ponerte tu tapabocas en la medida en que comprendas la posibilidad de que te puedas contagiar. El que está enfermo, póngaselo en primario cuando sale. También hasta va a proteger a la familia. Hay estudios que dicen, por ejemplo, en cinco personas de la familia, si tú te proteges, ahí es el vaso, los cubiertos, los otros cuatro no se enferman. Y en mi casa lo hemos probado que es así. Pues yo lo hago, tomate bien de me siendo enfermo, estarme a islo y hasta ni siquiera mi esposa se enferma. Y estamos cerca. Bueno, entonces eso por una parte. Lo de las aglomeraciones es un poquito difícil, menos ahorita que estamos en una época electoral. Decirle eso a la gente como que es complejo. Sin embargo, a tratar de evitarlo. Sí se puede. Y esta es la desinfección. En mi consultorio sigue de norma. Yo le digo a la gente, sigue el COVID circulando. No más colocarle la gente inmediatamente y los niñitos ya automáticamente ponen sus venitas para ponerse su alcohol al 70% que mate el virus. Y recuerden también, yo se lo voy a decir y le alerto al Estado, al gobierno, tiene una gran responsabilidad. No solamente en la información, en establecer pautas, sino que tiene que buscar la manera de traer la vacuna. Nosotros, el personal de salud, personal de comunicación, todos los que estamos en este tipo de actividad, nos deben colocar el refuerzo. Porque si está probado que al colocar el refuerzo, tú vas a mantener una defensa y va a ser muy difícil. Y sobre todo las personas vulnerables, las personas de riesgo. Entonces el Estado debe preocuparse, debe ideologizar las aplicaciones y verificar si hay una vacuna nueva. Bueno, vamos a poner de acuerdo con los Estados Unidos, chicos, y vamos a traer un lote de vacunas de Omicron y vamos a ponerse a la gente vulnerable. Bueno, eso por una parte. Y recuerden que los animalitos, que siempre lo repito, si usted bota el tapabocas con la liguita, hay muchos pescaditos que aparecen, los han pescado en las branquias trancadas con las ligas, aves en el mar que tienen las alas pegadas. Entonces agarra su liguita, saque la liguita que le sirve para hacer moñitos, para amarrar cajita y bote el papel por un lado. Creo que comentábamos en otra oportunidad, en otro programa, no recuerdo cuál ciudad, creo que es una costera en Colombia, que está prohibido, es opcional el uso del pitillo. Ah, claro, el palito de plástico, porque para hasta 50 años... ...es si tratan de no utilizarlo. Si usted lo pide, si usted lo pide... Me lo divirtieron en Medellín, no es que estuve allá. No se le ocurra pedir un pitillo, y te lo hablo del año que es 70, porque allá es muy gay usar un pitillo, es de las muchachas, de las mujeres. Sí. Entonces no es tanto ni siquiera por la contaminación. Bueno, está muy bueno que le agreguen lo de la contaminación. Sí, por la contaminación. Porque es un plástico de verdad. Doctor, quedaron muchos temas, quedó el tema de los árboles. Que lo siguen cortando, yo no entiendo por qué. Lo siguen talando, una cosa es podar, otra cosa es... Y vecino, allá hay una dichosa bicha de esas que tienen 70 años, esas estaciones en Maravé, en Sarabón, y de repente encuentro 3, 4, 5 árboles, porque a alguien se le metió en la cabeza que el pobre Cují, que tiene allí 80 años, está afectando a la dichosa planta, o porque en las dichosas estaciones, ese edificio viejo carcomido, que tiene fusibles holandeses de todo el sueño del mundo. Y qué culpa tiene el pobre árbol, ahí está, ahí está la huella. Y tenemos, y quiero decirle a la población, que sí tenemos gente que está muy pendiente de eso, porque yo simplemente me inquieto, me preocupo, pero no me puedo ocupar porque no tengo autoridad. Pero aquí hay una autoridad, que es una autoridad del Ministerio del Ambiente en coro, y que ellos, allí precisamente está la Guardia Nacional, y es la que te ocupa de vigilar la tala indebida de un árbol, así sea un árbol, así sea un cujía, así sea dentro de su casa, usted no lo puede hacer, porque afecta la temperatura y afecta el ambiente, y además está matando a un ser vivo, que no se grita porque no tiene manera de decírtelo, y no tiene dolor aparentemente porque no es vertebrado, pero él tiene vida, le circula la sabio, él respira. Y eso está, eso se comprueba, comprobable. Donde hay árboles, y lo pasamos en la temporada de calor, la gente buscaba los árboles. Pero míralo aquí en las colas, yo voy a hacer esa foto que lo he dicho, hay como 10 personas dejo un solo arbolito de toda esa pila de cola, esperando la bomba para llegar, en un solo arbolito, porque de ahí para allá no hay ni uno para allá, ni uno para acá, porque los cortaron, porque los árboles estaban ahí antes. Después hablamos de las colas. Gracias doctor por haber venido, siempre es un placer conversar con usted, interesante pues la conversación con Nelson Urbina, médico y periodista. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, mañana nos vemos aquí en otro programa de Desayuno de Noticias. Chao, hasta mañana, cuídense. Es increíble. Desayuno de Noticias